La Nivelación de las Diferencias Sociales La estructura burocrática ha llegado al poder, en general, en virtud de una nivelación de diferencias económicas y sociales. Esta nivelación ha sido por lo menos relativa y ha influido en la importancia de las diferencias económicas y sociales para el reparto de funciones administrativas. A diferencia del autogobierno democrático de las pequeñas unidades homogéneas, la burocracia va unida necesariamente a la moderna democracia de masas. Esto resulta del principio definitorio de la burocracia, la regulación abstracta de la práctica de la autoridad, la cual procede del requerimiento de igualdad ante la ley, y, por consiguiente, del repudio de los privilegios y del tratamiento de los asuntos caso por caso. Esta regularidad también proviene de las precondiciones sociales del surgimiento de las burocracias. La administración no burocrática de toda formación social extensa se funda, de un modo u otro, en el hecho de que las tareas y deberes administrativos están vinculados con privilegios y rangos sociales, materiales u honoríficos, ya existentes. Esto implica, en general, un vínculo del derecho a funciones administrativas con una explotación económica directa o indirecta, o una explotación social del prestigio que el tipo de autoridad administrativa concede a sus depositarios. Por consiguiente, la burocratización y la democratización en el seno de la administración estatal acrecientan los gastos en efectivo del erario público. Y esto ocurre a pesar de que la administración burocrática tiene en general un carácter más económico que otros tipos de administración. Hasta hace poco, el modo más barato de satisfacer la necesidad de una administración por lo menos desde la perspectiva del erario era confiar casi toda la administración local y la magistratura inferior a los terratenientes de la Prusia Oriental. Lo mismo ocurre en la administración de los sierifs en Inglaterra. La democracia de masas barre los privilegios feudales, patrimoniales y plutocráticos de la administración esto último por lo menos en el propósito. Reemplaza necesariamente la administración como entretenimiento, históricamente heredada y desempeñada por notables, por una tarea profesional remunerada. Esto no solo se aplica a las estructuras estatales. En efecto, no es casual que los partidos democráticos de masas hayan liquidado, en sus propias organizaciones, el tradicional predominio de los notables, fundado en relaciones personales y en la estima individual. Claro está que con frecuencia aún subsisten esos rezagos de personalismo en los antiguos partidos conservadores y también en los liberales. Los partidos democráticos de masas están organizados burocráticamente bajo el control de los funcionarios partidarios, secretarios rentados de los partidos y sindicatos, etc. En Alemania, por ejemplo, esto se ha producido en el Partido Socialdemócrata y en el Movimiento Agrario de Masas, y, en Inglaterra, por primera vez, en la particular democracia de las juntas de Gladstone e Chamberlain, organizada primeramente en Birmingham y en curso de expansión desde 1870. En los Estados Unidos, los dos partidos han desarrollado su burocratización a partir de la administración de Jackson. En Francia, sin embargo, los intentos de organizar partidos políticos disciplinados en virtud de un sistema electoral que requiriere una estructura burocrática se frustraron repetidamente. Resultó imposible vencer la resistencia de los grupos locales de notables contra la burocratización de los partidos, necesaria a la larga, la cual cubriría todo el país, y dislocaría su influencia todo refinamiento en las técnicas electorales, por ejemplo el sistema de elecciones proporcionales, que efectúa cálculos con cifras, requiere una estricta organización burocrática interlocal de los partidos y, en consecuencia, una progresiva prevalencia de la burocracia y de la disciplina en el seno del partido, y, a la vez, la desaparición de los grupos locales de notables esto se aplica por lo menos a los grandes estados. El avance de la burocratización en la propia administración estatal es un fenómeno que acompaña, a la democracia, como es manifiesto en Francia, Norteamérica y, ahora, en Inglaterra. Hay que tener en cuenta, por otra parte, la ambigüedad del término democratización. El demo mismo, como masa inarticulada, no gobierna nunca las estructuras superiores, al contrario, es gobernado, y su existencia solo altera el modo de selección de los dirigentes ejecutivos y el tipo de influencia que puede ejercer el demo, o mejor todavía, grupos sociales integrados de éste, sobre el contenido y el manejo de las actividades administrativas, configurando lo que se denomina opinión pública. La democratización no implica una participación creciente y activa en la autoridad de la formación social. Esto puede ser una consecuencia de la democratización, pero no un resultado necesario. En este punto, recordemos formalmente que el concepto político de democracia, en base a la igualdad de derechos para los gobernados, abarca los siguientes postulados, 1, prevención de la formación de un grupo cerrado de estatus de funcionarios en favor de una admisibilidad universal de los cargos, y 2, minimización de la autoridad del cuerpo de funcionarios en favor de un avance de la influencia de la opinión pública, tanto cuanto sea posible. Por consiguiente, la democracia política trata de acortar el periodo de servicios por medio de elecciones y en base a no requerir del candidato una pericia especial. De este modo la democracia se pone inevitablemente en conflicto con las tendencias burocráticas generadas en la lucha contra el gobierno de los notables. Lo más decisivo en la democratización es la equiparación de los gobernados ante el grupo gobernante, burocráticamente estructurado, el cual, por su parte, puede desempeñar un papel bastante autocrático, tanto formalmente como, de hecho. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés. En Rusia, la disolución de la jerarquía de la antigua nobleza terrateniente por medio de la regulación del orden jerárquico, y la contaminación de la antigua nobleza por una nobleza de cargo, fueron fenómenos pasajeros, propios del desarrollo de la burocracia. En China, la calificación del rango y la aptitud para un cargo público según la cantidad de exámenes superados tuvo un significado análogo. En Francia, la revolución, y más aún el bonapartismo, dieron pleno poder a la burocracia. En la Iglesia Católica primero se eliminaron los poderes feudales, y luego todos los poderes locales independientes. Esta acción fue iniciada por Gregorio VII y prosiguió a través del Concilio de Trento y el Concilio Vaticano, y se completó con los edictos de Pío. X. La transformación de estas jerarquías locales en simples funcionarios de la autoridad central fue vinculada con el continuo aumento de la importancia de hecho de los capellanes, formalmente bastante dependientes, un proceso que se desarrolló sobre todo en base a la organización del catolicismo en partidos políticos. Por consiguiente, este desarrollo implicó un avance de la burocratización y, a la vez, de la democratización pasiva, o sea, la equiparación de los gobernados. El reemplazo del ejército de notables autoequipado por el ejército burocrático es, por doquiera, un proceso de democratización pasiva, en la medida en que lo es toda instauración de una monarquía militar absoluta en vez de un estado feudal o una república de notables. En el Principado Romano la burocratización de la administración provincial en la esfera de la recaudación de impuestos, por ejemplo, fue paralela con la eliminación de la plutocracia de una clase capitalista que había sido omnipotente bajo la república. De este modo se eliminó, por último, el propio capitalismo antiguo. Es obvio que en estos procesos de democratización casi siempre intervienen factores económicos de algún tipo. A menudo advertimos la influencia económica de la aparición de nuevas clases, ya sea que tengan carácter plutocrático, pequeño burgueso proletario. Estas clases pueden apelar a la ayuda de un poder político, o pueden crearlo o recrearlo, aparte de que ese poder sea legítimo o cesarista. Lo hacen, por lo general, para lograr ventajas económicas o sociales, mediante la ayuda política. Por otra parte, hay casos, igualmente posibles e históricamente fundamentados, en los que la iniciativa fue tomada desde arriba y tuvo un sentido puramente político, y utilizó razones políticas, sobre todo respecto de asuntos exteriores. Este tipo de gobierno se limitó a explotar los conflictos económicos y sociales, así como intereses clasistas, como recurso para realizar su propia finalidad de adquirir poder político. Para este objetivo, la autoridad política ha perturbado el equilibrio siempre inestable de las clases enfrentadas y ha puesto al descubierto sus antagonismos latentes. En la práctica no es posible determinar una norma general para el caso. El proceso de las influencias económicas y el de las influencias políticas es muy variable. El pasaje hacia el tipo de combate disciplinado gracias a los soplitas, en la Grecia Antigua, y la progresiva importancia de la Marina, en Atenas, constituyeron la base para la adquisición de poder político por parte de los grupos que sostenían el aparato militar. En Roma, en cambio, el mismo fenómeno solo afectó circunstancialmente el poder de la nobleza de oficio, si bien por doquiera el moderno ejército de masas ha sido un medio para destruir el poderío de los notables, esto por sí solo no ha determinado una democratización activa, sino más bien una democratización pasiva. A esto ha contribuido, sin embargo, el hecho de que el antiguo ejército de ciudadanos tenía por base económica el autoequipamiento, mientras que el ejército moderno está basado en la satisfacción burocrática de los requisitos. El predominio de la estructura burocrática se basa en su superioridad técnica. Aquí, como en general en toda la técnica, este hecho tiene la siguiente consecuencia, el avance burocrático ha sido más lento cuando las formas estructurales más antiguas tenían un buen desarrollo técnico y se adaptaban funcionalmente a las necesidades del momento. Así ocurrió con la administración inglesa de notables y por esto Inglaterra fue el país de burocratización más lenta. El mismo fenómeno general ocurre cuando sistemas muy desarrollados de alumbrado de gas o de ferrocarriles de vapor con un gran capital fijo ofrecen mayores dificultades para la electrificación que las regiones enteramente vírgenes abiertas a la misma. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.